Esta semana en Sábados Picantes, la nueva sexicomedia mexicana. Ay, doctor, terrible. He tenido unos dolores en los pechos. Sí. Luis Fernando Peña es el especialista en mujeres. ¿Poeta? Médico. ¿General? Ginecólogo. ¿Quién sabe usted qué ande tocando o quién sabe dónde se ande a su mando? Todas quieren tener una cita con el experto. Todas las pacientes que han llegado a mis manos no se pueden quejar. Aunque dicen por ahí que le falta práctica. A ver, pero doctor, usted tiene mano larga, ¿no? Pero ellas van a enseñarle. Ginecólogo de Señoritas. Estreno en Sábados Picantes, sábado 26 de octubre, a las 10 pm. Por Cine Latino. No, gracias, yo me brocho solito.